Y sigue la fiesta, y sigue la fiesta A ser lavado los que están cansados, vea Que ya está cansado Y estos son los abortosos Estos se bailan, se bailan con alegría y sentimiento A ver comadrita vea, ahora alentan a la pareja A ver, vamos a ver si se alientan, a ver, vamos Vamos a ver si se alientan Si han sabido alentarlo Eso sí Que no van a alentar si estás con los Como de este vea, compadre Con los abortosos, vea No ha sabido que somos los abortosos, vea Sí, señor Aunque le pese, somos los abortosos Tira un bol a dos, ve A colores así o no Que le pese, que lindo, Dios mío Si los abortosos tienen ¿Hacia qué? ¿Qué te decís? ¿Qué linda está la fiesta? Sí, con los abortosos, ve Sí, sí, baile nomás, baile nomás Y por qué no decís que baile la pareja Baile, baile nomás Haga bailar a la pareja Eso, así Así se baila con alegría Eso Que viva los padrinos Que viva Que viva la gente que baila con los abortosos Que viva Que no baila brincando Los abortosos hacen brincar Así, así, así Eso, así Brincando, brincando, brincando Oye, ángel ¿Cómo decís? Sí, sí, los abortosos somos Dale tarjeta, ve Dale tarjeta, ve Más alegría Ahora más alegría Venga las palmas Eso Esta es la alegría Pa' que lo bailen En sus fiestas Así Así, 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 así Así